Música Buenos días, yo les voy a enseñar, les voy a explicar como armar el cubo ruby Antes de empezar armando tenemos que saber las partes del cubo De primero tenemos el centro, las aristas y las esquinas El cubo se forma por capas, capa 1, capa 2 y capa 3 El primer paso para formar el cubo es formar una cruz, centro amarillo y aristas blancas Para realizar la cruz solo buscamos nuestras aristas blancas Y listo Ya lista nuestra cruz Miramos que cada arista blanca tiene otro color Entonces ese color lo unimos con su centro Aquí ya lo tenemos, entonces solo le damos dos vueltas Una y dos Y lo volvemos a repetir con las otras piezas Con esto ya nos queda formar la cruz blanca Y nuestras aristas con centros alineados Ahora el siguiente paso es meter las esquinas Para meter las esquinas se va a realizar el siguiente movimiento Que tenemos que buscar una esquina que tenga nuestros colores alineados Como se puede ver Y se hace el siguiente movimiento Si no nos queda se vuelve a realizar Y así sucesivamente con cada una de las esquinas Y ahí como podemos ver ya nos quedaron todos nuestros centros alineados Y por último solo nos quedan las esquinas Y para meter las esquinas donde corresponde Tenemos que buscar una esquina que esté bien Como por ejemplo esta Naranja y azul Naranja y azul Aquí para Si no tenemos ninguna esquina que esté bien Miramos Por lo visto aquí ya tenemos una Es azul con azul y rojo con rojo Y de esta esquina se hace el movimiento Y así ya vamos a tener todas Donde corresponde Y aquí por suerte ya nos quedó una Centrada Y ya para el último movimiento Que es uno de los más difíciles Y en este se nos va a descomponer el cubo Pero si hacemos bien los movimientos No va a haber ningún problema Y es el siguiente Cuando ya la tengamos Cambiamos a la siguiente Y lo volvemos a repetir Y ya está Donde se nos va a descomponer el cubo Y ya está Donde se nos va a descomponer el cubo Y ya está Y ya está Donde se nos va a descomponer el cubo Más información Gracias.